El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Jerez, Carlos Pérez, ha dado a conocer una de las propuestas que desde la Formación Naranja van a presentar al Pleno de este mes de septiembre. El Edil ha criticado la política de personal del Ayuntamiento de los últimos años, bajo el Gobierno tanto del Partido Popular como con el Partido Socialista, donde Segura ha primado el enchufismo, el amiguismo y la discriminación que han sufrido muchas veces los empleados por razones políticas. Pérez ha recordado la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que dice que el ERE, que llevó a cabo el PP, fue en su mayoría improcedente. Las denuncias que desde Ciudadanos han llevado a Pleno en relación a la sentencia del contencioso de Jerez, que anulaba la creación de 12 puestos de trabajo, hubo otra denuncia relacionada con la multa que ha llevado a cabo la inspección de trabajo al Ayuntamiento por pagar horas extras a jefes y directores. Una propuesta basada en el acoso laboral en tres puntos fundamentales. En primer lugar, es la elaboración de un protocolo de actuación frente al acoso laboral. Este siempre sobre la base de lo aprobado en el seno de la Administración General del Estado, resolución del 5 de mayo del año 2011. Nosotros lo que queremos es obligar al Ayuntamiento, como ya se le está obligando a las Administraciones Públicas, a garantizar que se cumplen los derechos, pero también para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores. Y esto se hace de dos formas muy sencillas. Por un lado, con la prevención, que es lo que nosotros pretendemos con esta propuesta, y por otro lado también con la sanción, para evitar con prácticas de acoso laboral, de móvil, frente a muchos empleados. En segundo lugar, quieren incluir en los planes de formación acciones de formación específicas que tengan que ver con la gestión del talento, de dirección de personal o de liderazgo. En tercer lugar, pedirán que se pongan en marcha en un plazo máximo de 30 días, porque consideran que este asunto es de carácter urgente.